Ya sabe mi raza que tranza con toda mi clica siempre estoy bien firme Si se trata de ir a la guerra por los míos nunca voy a rendirme Peleando y guerreando por mis ideales no importa si voy a morirme No hay sobre experiencia de toda tu pinche chapete que vas a decirme Nunca voy a salirme de este pinche juego Respeto a los locos que andan en el ruedo Que está bien caliente y quema como fuego A ninguna culera yo nunca le ruego Se hizo la conecta con los potosinos Saludos a la progresó y a los pinos Por todo el país tranquilo le camino Ya sabes que onda puro cholo fino Ya saben como soy para que me invitan Sigo de prendido rodando monita Ya saben donde soy mejor no insistan Toncho, cricolo, mi maldita cinta perro sea bienvenido De este lado puro pato prendido Sin palabras ya que de juido Desde la cholla entre calle esplendido Sigo en lo mío enfocado en lo mío Vengo de un barrio entre locos en líos Yo la vivo chido bien rana normal Ya pase por eso no quiera contar Yo la vivo chido bien rana normal Ya pase por eso no quiera culpar Pásame el churro, pásame el agua malas Un buen San Luis, buena muchacha, pásame la mona Pásame la lata, clonamos el cuete Morro chaval Un malandro de puro bandido Que no ande de patrón Que no ande de panochón Tendido sobre el millón Haciendo conexión con puro pelón Esto en Nuevo León pasa Luis Potosí No ando ronas el beat y vamos accionando 821 y el estilo fino siempre andan pilas pa' rifar Si vienes a cagar el palo con estos raperos no vas a durar Hemos librado un chingo de problemas ni la pinche muerte nos hace bulear Crecimos en calles y en calles morimos por nada vamos a cambiar Hasta que la muerte me lleve yo voy a seguir con el barro y aventando rap Mierda real en esta vida crónica No sé la lógica, pide su raya, bocinas a tope Gastando la vida a la salud y hasta la ta-hut Crecísima hood, salirme de esto ya no creo que pueda En estas calles H fue la escuela Desde lo subterráneo, reventando cráneos Vente y sana, visuávito, beneficio de duda Enfermedad sin cura, hueso creo yo Yo no soy nada, solamente ando gozando y nada Me voy a llevar, solo ese es el plan, gang, gang Unas coronas y monas matando la chora me pongo feliz Chingo de desmadre con el hormigangsta Desde su cantón ya todos bien gris La 821 y el estilo fino dispuesto a morir Se altera la banda más pincha alocada de todo San Luis Pagando con hubs que se fletan Salud Mateo, a mi compa el galleta Está peligroso el ambiente, la neta Pero ninguno, bajamos banderas Puñetas, años en la calle Y eso se demuestra La cara de loco en la calle con vino Somos los pelones del estilo fino